Muy bien, continuamos con Tales of Eternia y vamos a ver, ajá, Luishka, explica puta, ¿qué? ¿vamos a ir a Luishka? Ah, te enviado en feria, what the fuck, ¿quieres que te ayudemos a matar al puto de Valir? Bueno, ¡Vamos a perder la vida! Uy, vecino de mierda, la concha de olorada. ¡Claro, pero nosotros somos muy putos! Muy bien, disculpe la pausa. Vale, después de la interrupción del puto. ¡Ajá! ¿Qué quieres, puto? Ya no más interrupciones, ya podemos salir del mail. No, mi error. Por ahí no. Vale, también la canción mola bastante. Por esas razones me gusta más Inferia que Celestia. Pero la canción es muy buena, ¿eh? No sé, como que me gusta más que sea un mundo apocalíptico, tal vez porque estoy muy vicio con las películas de Terminator. Bueno, se llama a la estación de Mel. Así que hay terremotos, puta. ¿Qué pasa, putito? ¡Mierda! Tenemos que volver a Mel. Pero quiero decirles que la verdad es una mierda el viaje en tren. Pero eso que el minijuego, como el de la balsa, que ese juego sí era una mierda ese juego. Este juego es peor. De lo que respecta a minijuegos, este juego no me gustó que hayan añadido esos juegos. Porque... Son ridículos. Vamos a ver qué mierda hay en Mel. ¿Es como tú? ¡Ah, mierda! ¡Puta! ¿Por qué no lo dijiste? ¡Speak Spanish! Si, lees muchísimo, pero habla mejor. Vale otro título que no sirve para nada, pero me gusta ponérselos. A ver, ¿esta era la tienda? No. Tenemos que ir a la tienda de armas. Y agarrar esta por onda. ¿Cuánto cuesta, puto? ¿Tan barato? Vale, vale. Sí, toma. Ahí está. Ya tenemos para viajar en el tren. Es una putada, eh. Ya les digo. Ya les digo, es una putada. ¡Toma, puto! No me jodas. Listo. Toma, puto. Aquí tienes lo que querías. ¡Madre mía, puto! ¡Eres un loquillo! ¡Me ven! ¡Es que es una putada! Aunque en mi juego, bueno, parece un poquito mejor que en lo anterior. Pero una putada es una putada, no importa cuánto lo intentes corregir. ¡Puflo! A ver... ¡Ajá! ¡Ah, ahí está! ¡Eso es para parar! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya me familiarizé otra vez! ¡Sí, es un sonido muy molesto, eh! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Disculpen! ¡Verdad! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡Es serio! ¡Um... ¡Gracias! 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 ¡Me dejé el nivel! Pero bueno, básicamente hay que hacer esas mierdas Es una putada, créanme No me acuerdo si veo que hacerlo bien a este, eh ¡Gracias! ¡Joder! Es que en serio es un fastidio tener que hacer esto A ver... ¡Ahí está! ¡Si, si, si! ¡Gracias! 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 Vamos, son unos calcinos Es muy calcino este, eh Yo creo que con entregar dos ya basta para pasar esto Ajá, listo, se me entregó Y ya podemos continuar Ey, no me culpen ¿Y el putito? No, no me vomites encima Muy bien, salgamos Sí, Luis, ¿qué has estado este? Madre mía, eres un puto No, quiero vomitar Vamos a volver a entrar Porque quiero comprar mierdas No, no, vamos a comprar Vamos a quedarlo con Vamos a vender ahora Es un vato bonito Acá venden comida y ahí creo que venden perlas A ver Bien, al fin podemos comprar esto Ahora vamos a comprar esto Y en el próximo capítulo Vamos a investigar esta mierda Hasta otra Vamos a ver